Le agradecemos que esté con nosotros en este mediodía a Elías Cortés, representante ante el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. En la coalición Vamos por Oaxaca, porque ustedes directamente hicieron la denuncia. Elías, coméntanos qué fue lo que ocurrió. Hola, Mixi, buenas tardes. Saludo para aquí a todas las personas que nos ven, nos escuchan. Sí, efectivamente, nosotros el sábado próximo pasado materializamos una queja para iniciar un procedimiento sancionador. En contra de Nancy Ortiz Cabrera, quien es la delegada del gobierno federal en el estado de Oaxaca. Así como algunos integrantes del Congreso local, como es Ángel Domínguez, Alfonso Silva e Inés Leal Pela, que son diputados de filiación de Morena, de la Cuarta Transformación. Bueno, los señalamientos van en el sentido de que en días anteriores estas personas organizaron mítines, así con esa palabra mayúscula, reuniones masivas para favorecer al partido Morena en la entrega de las tarjetas de bienestar. Están condicionando la entrega de estas tarjetas para apoyar al partido político que ellos representan, en este caso Morena, en todo el estado de Oaxaca. Parece que ya iniciaron esta campaña y nosotros hemos materializado prácticamente esta queja administrativa ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. También hemos presentado una denuncia penal ante la FEPADE para efectos de que se investiguen estos hechos ilícitos que nosotros consideramos que están contenidos en la Ley General de Delitos Electorales como delitos graves. ¿Cuál es el principio que están ellos violando en los principios de neutralidad, imparcialidad, legalidad? Y la famosa cancha pareja o el quiso parejo que en días anteriores el Consejo General del INE ha aprobado precisamente para proteger lo postulado por el artículo 134 constitucional. Hemos pedido también en esta queja administrativa para que se inicie el procedimiento sancionador correspondiente tres medidas cautelares. La primera es que se inhibe este tipo de conductas, o sea, se le pida a los funcionarios federal, en este caso a Nancy Ortiz Cabrera y a los legisladores locales de Morena, de la Cuarta Transformación, Ángel Domínguez, Alfonso Silva y Nes Leal Pelaez, para que se estén este tipo de conductas ilícitas, para salvaguardar esos principios sancionados por el artículo 134 constitucional. Es muy importante que se haga por el órgano electoral para que en el futuro no se sigan violentando estos principios rectores de la función electoral. Es función prácticamente del Instituto Nacional Electoral salvaguardar esos principios rectores para que el proceso electoral encuentre su cauce dentro de los principios que tutela el artículo 134 constitucional. Y la otra medida cautelar que nosotros estamos pidiendo también es que se le dé vista a la FEPAD. Esto también, independientemente de la denuncia penal que nosotros hemos presentado de manera directa, también la FEPAD debe investigar e iniciar a petición del Instituto Nacional Electoral, en este caso del Consejo Local, de este organismo administrativo electoral, para efectos de que se investiguen, se inicie las carpetas correspondientes y se investiguen por estos hechos ilícitos que nosotros consideramos, insisto, están enmarcados como graves dentro de la ley general de delitos electorales. Y la tercera que también es muy importante en medida cautelar que nosotros estamos pidiéndole al Instituto Nacional Electoral es que se le dé vista a la Auditoría Superior de la Federación. Esto, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque están desviando recursos de índole federal. La Auditoría Superior de la Federación debe conocer el destino de estos recursos que esta funcionaria, Nancy Ortiz Cabrera, y los diputados locales, Ángel Domínguez, Alfonso Silva, Inés Peláez, Leal Peláez, están desviando a favor de Morena, a favor de la Cuarta Transformación. Por ello, nosotros consideramos importantísimo la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para investigar el desvío de estos recursos federales. En esta entrega que ustedes hacen la denuncia directamente, había presencia de servidores de la Nación, Elías, justamente en este seguimiento que le hemos dado, la participación que tienen en las brigadas Correcaminos, la participación que tienen para la entrega de programas sociales. Esto pareciera también que se está utilizando como una caja chica encaminada hacia las elecciones de mediados de este 2021. ¿Ustedes lo ven así, de esta manera? Sí, sí, definitivamente nosotros hemos aportado algunas evidencias tomadas precisamente de la página de la delegada del gobierno federal, Nancy Ortiz, y de la página de la dependencia de la delegación federal en el estado de Oaxaca, donde se está evidenciando la presencia de los famosos, de las brigadas, los integrantes de las brigadas, siervos de la nación, que son los personeros de la Cuarta Transformación para beneficiar al partido Morena, y que están tratando de realizar como una campaña permanente en el estado de Oaxaca. No se lo vamos a permitir. Nosotros vamos a estar muy vigilantes porque no se esté violentando los principios rectores de la función electoral. Por eso le estamos pidiendo y exigiendo los órganos electorales, en este caso al Instituto Nacional Electoral, a través de su consejo local en el estado de Oaxaca, a la FEPADE, que son las autoridades que persiguen los delitos electorales, y a la Auditoría Superior de la Federación, que es quien fiscaliza el destino de estos recursos, que estén muy atentos. Les estamos pidiendo y exigiendo un castigo ejemplar para esta funcionaria federal. Que haga su trabajo. Que haga su trabajo. Y un castigo ejemplar para también a los diputados locales que están tratando de aprovechar este tipo de situaciones para beneficiarse, toda vez que ellos han manifestado el interés por ser considerados en la elección consecutiva, como le decimos la reelección. ¿Buscan la reelección? Buscan, con este tipo de prácticas ilícitas, ser favorecidos, favorecer al partido Morena para efectos de obtener una ventaja durante el proceso electoral. Esto lo queremos demostrar y se lo estamos exigiendo a estas autoridades electorales y de persecución de los delitos, para que mandemos un mensaje que no pueden los funcionarios federales contravenir las normas electorales para beneficiar a su partido político que es Morena, perteneciente de la Cuarta Transformación. Así es, así es. Elías, te agradecemos que hayas compartido esto con nosotros aquí en Meganoticias, TVC, y sobre todo el seguimiento que le vamos a dar y el que le tienen que dar también las autoridades, sobre todo las autoridades. Elías Cortés, representante del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, en la coalición Vamos por Oaxaca. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Pues ahí lo tiene usted. Igualmente. Esta fue una denuncia interpuesta, después de que se diera a conocer que la delegada de los programas sociales de bienestar allá en Oaxaca, bueno, pues citó a estos diputados para poderles entregar estas tarjetas con la presencia también de servidores de la nación y de alguna forma, pues esto suena a acondicionamiento, suena a condicionar estos programas sociales, miras de este proceso electoral que ya inició, que ya estamos viviendo y que serán, bueno, pues el día de las elecciones a mitad de este año.